No quiero sonar exagerado, pero yo hace un rato decía que me parece en el mundo de la televisión, los deportes, digo, el arte, la farándula, la política, hay algunos nombres que ya solamente el nombre te refiere a una persona, ¿no? Y la verdad que hay que tener algunos elementos para que funcione de esa manera. Yo lo dije, qué sé yo, en el mundo de la música, decir Fito, más o menos se sabe, lo mismo Charlie, no es necesario el apellido, si vas al fútbol también, ¿no? Se entiende, Diego, hay uno solo, no quiero comparar ni exagerar. Pero hay otros nombres que si vienen viendo televisión hace unos cuantos años, si yo les digo Nadia, chatá, digo, me parece que la referencia es inevitable. Si le digo Nadia Sincenco, vamos a presentar a esta napolitana que tengo, a mi izquierda, la habrán visto muchos años, la habrán escuchado muchos años en la televisión, meteoróloga, ¿no? No astróloga, como te preguntan a veces. No, vos sabés que es muy divertido, porque en realidad al principio, cuando empecé a trabajar, esto es hace muchísimos años atrás, muchos, muchos, de verdad, y me preguntaban el horóscopo, claro, meteorólogo, astrólogo, astrónomo, oceanógrafo, vulcanógrafo, era todo con ojo, viste, todo mezclado. Tanto, tanto, que terminé leyendo algo sobre cada signo y un poquito sé de cada uno, poquito, poquito, características, ¿por qué? Pues decía, ah, meteoróloga, sí, sos meteoróloga, escúchame, yo soy de Virgo, ¿qué me va a pasar? Ah, decía yo, sos de Virgo, ah, sos muy ordenada, tu casa qué limpia, qué fantástico, ah, sos de Capricornio, Jesús era de Capricornio, que es signo inteligente. No, aparte el tono de los Balcanes es como que justificaba un poco más, ¿eh? Sí. Te daba más autoridad para la opinión o el pronóstico. Bueno, y así efectivamente, efectivamente había. Nadia, qué historia, digo, alucinante para contar, yo siempre digo lo mismo, creo que todo el mundo tiene una historia para contar, no sé si todas están atractivas. Primero, volviendo a lo que decías vos, qué loco el desconocimiento, yendo hacia atrás, ahora te voy a preguntar cuándo comenzaste acá en la televisión en Argentina, pero creían que uno podía predecir el clima, ¿no? Pareciera que vos tenías como un conocimiento previo que salías a la ventana y decías, bueno, puede que llueva mañana, no se veía el estudio detrás. Y fijate qué loco, digo, para aquel que consumía tele de forma normal en su casa, digo, una persona media, como yo, como cualquiera, que crea que también podés predecir algo que tenía que ver con los signos, digo, el desconocimiento que teníamos de cómo se manejaba eso. Bueno, vos viste que la gente suele decir, eh, antes era mejor. Mira, yo no sé si antes era tan mejor, porque ahora la gente no confunde un meteorólogo, un astrólogo, un geólogo, no lo confunde. Vos tenés un meteorólogo y normalmente toda la gente sabe de qué estás hablando. Y por lo menos sabe que no estás hablando de astrología, eso está claro. Clarísimo, queda clarísimo. Eso es una evolución que ha ido, bueno, desarrollándose con el tiempo y gracias a Dios también, porque cuando yo comencé, antes había un señor más sola en Canal 13, pero estoy hablando de re antes, después vino Comar, cuando Comar ya se retira, aparezco yo. Entonces, claro, no había otra tampoco, era la única. Y después, sí, ahora últimamente, afortunadamente los medios, bueno, las personas que toman las decisiones, se dieron cuenta que en realidad es un servicio que se hace cada vez más necesario, por otra parte, por el tema del cambio climático. Claro. Entonces, todo lo que hacemos depende del tiempo. Todo es todo, desde la remera que te pones, de la camisa que me pongo con mangas cortas, mangas largas, el que siembra, el que cosecha, el traslado de energía, las construcciones, el deporte. No hay nada que no dependa, que no esté relacionado con la meteorología. Entonces, eso es importante. Aumentó la cantidad de población. Entonces, aumentó la cantidad de usuarios de la información. Pero además, con esto de que los fenómenos son más intensos, también aumentó la toma de conciencia. Ah, aquí pueden haber ráfagas de 200 kilómetros horarios. Cuando yo construyo una torre, voy a ver qué resistencia calculo. No sé, el ingeniero, no sé quién diseña. O sea, que la necesidad y la cultura ha crecido al respecto. Pero los planes que hacemos, Nadia, son con respecto a eso. Efectivamente, no hay nada, nada, nada. Siempre. ¿Conviene hacerlo el viernes? No. Por ahí va a llover, o hay mucho viento. O al contrario, si va a ser al aire libre, nos vamos a morir de calor. Digo, uno va armando planes de acuerdo al tiempo. Y no sé si te ha pasado a vos, pero le bancamos menos el pronóstico a alguien que trabaja en la meteorología que un médico. Si el médico me engaña del pronóstico, bueno, se lo puedo bancar. O sea, ahora, me levanto y digo, pero me dijeron otra cosa. Y es increíble cómo le estás hablando a un país sobre cómo va a estar en los próximos días. Y si al otro día no pasó lo que vos decías que iba a pasar, porque, a ver, hay un montón de variables en el medio. Te lo cobran. Claro. Te lo cobran. Nadia me dijo otra cosa. Te lo cobran. Me dijo que va a llover. Y ahora qué hago este piloto. Mira, yo soy una mujer con mucha suerte. O no sé, bueno, un destino, suerte, no sé cómo se llama. Pero siempre tuve muy buena relación con el público. Por empezar que... Pero creo que lo que reflejás, digo, siempre has reflejado algo ameno y cercano, me parece, también. También el tema que éramos muy poquitos. Éramos mi papá, mi mamá y mis dos hermanos. Entonces, ¿quién era mi familia? A ver, ¿quién era? Todos. Todos, mi amor. Todos ya estábamos solos. Bueno, entonces me hizo sentir próxima. Y después, lo que recibí, debo confesar, ha sido muchísimo afecto. Mucho afecto, muchísimo afecto. Mucho afecto de la gente. Y cuando no acerté un pronóstico, la verdad que... ¡Ay, esto! Mira. Cuando no acertaba, no era criticada duramente. Me bancaba a la gente. Me bancaba. Y eso, te digo, tengo un agradecimiento tan, pero tan grande, tan grande a la oportunidad de trabajo. A la cantidad de profesionales con los que yo trabajé. Yo trabajé, pero con medio país trabajé. No, y aparte, nadie trabajando o iniciando en un momento donde la mujer en la televisión no ocupaba todos los lugares que ocupa hoy. Ocupaba, a veces, lugares decorativos, digo. Lo digo habiendo crecido viendo televisión. Después, obviamente, uno toma conciencia cuando es más grande y se da cuenta. Pero, digo, los lugares a los cuales las mujeres también dentro de la televisión podían llegar, no eran todos, ¿eh? Mira, eso es así. Pero, además, la meteorología, como era una ciencia poco conocida, el meteorólogo era un poquitito, a ver, un poquitito, como dejado de lado, aún por las mujeres. ¿Por qué? ¡Ah, el pronóstico! ¡Ah, el pronóstico! Pero es falta de conocimiento que ahora esto ha cambiado. Esto ha cambiado mucho ahora. Esto ha cambiado mucho ahora, ¿sabes? La información está siendo más valorada. Pero, fíjate, la meteorología mueve mucha plata. Mucha plata. ¿Y cómo mueve mucha plata? Cuando yo estaba trabajando en la oficina de pronósticos, ahí en una de las partes, porque... Mira, se analiza... Hay muchas especialidades para que al final salga un producto. Sale uno, pero trabaja muchas, muchas especialidades. Y estaba yo ahí trabajando en una de las partes, alta atmósfera, analizaba qué pasaba arriba, 12.000 metros de altura, 9.000 metros de altura. Era mi trabajo. Venía un señor, un señorazo, que venía a charlar con los meteorólogos, pero, ¿qué, hacerse amigo? Digo, no, no, quería la información... La posta. La posta quería. ¿Y por qué? Porque el señor importaba café. Ah. ¿De dónde? Del sur de Brasil. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando entran esos frentes fríos tan fuertes y cae nieve en el sur de Brasil? Y algo con el café se debe alterar, claro. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacía el señor? El señor, compraba el café una semana antes. Ah. ¿A qué precio? Ah, una semana más tarde era más caro. El transporte de energía. Ola de calor. En la ciudad, ola de calor. Tremenda ola de calor va a venir, que es yo, la semana que viene, 40 grados. Las empresas que te venden energía para que haya aire acondicionado, tiene que transportar más energía, ¿o no? Sí. Porque vamos a encender los aires acondicionados, ahora los que tienen, ¿no? O de calor o de frío. Entonces, el transporte de energía y el que vende la energía, te mueve mucha más energía. O sea, hay platas todo el tiempo. Eso, vos sabés que en Canadá, pues yo tengo meteorólogos amigos por todos lados. Un meteorólogo amigo en Canadá, cotiza su pronóstico en bolsa. ¿Sí? En bolsa. ¿Por qué? Porque no se acertará más. Yo, pues amigo mío, así que acierta más. Porque eso de que no aciertan es en todo el mundo. Sí, no, eso sí. Y cotiza en bolsa. ¿Me entendés? Gana plata con esto. ¿Por qué? Bueno, trabaja muy bien. A las empresas les sirve. Es que es un bien muy preciado. Por ahí uno no se da cuenta. Pero aparte es uno de los momentos que uno más espera cuando alguien está viendo un noticiero. Te dicen, ¿para qué viene el pronóstico? Y uno lo puede chequear en internet. Pero no. Quiere que le dé el pronóstico, digo, quien está en la televisión, que en teoría, bueno, obviamente está capacitado para eso, pero esperás ese momento. Pero está muy bien que así lo hagan, que esperen al meteorólogo. Está muy bien. Porque, ¿qué pasa lo que sale en el diario publicado, que está muy bien igual, ¿no? O en la página. Sí, o en los portales. ¿En los portales? Claro, está ahí, dice lluvia. Pero si vos fuese al meteorólogo, el meteorólogo sí tiene tiempo, que normalmente ahora sí tiene tiempo, dice, bueno, es probable, es muy probable, pero ¿saben qué? Más probable en la zona sur que en la zona norte. Y sí, la probabilidad está, pero no es tan alta. Claro. ¿Y cómo va a ser? Y va a ser chaparrón, pasa y ya está. No, va a ser lluvia continua y van a ser tres horas. Y hasta te estiman la cantidad de tiempo que va a llover. Y entonces, por eso, está buenísimo que la gente se quede esperando. ¿A qué? ¿A qué? Bueno, a ver al meteorólogo. Es genial. Y supongo que vos como meteoróloga, si dabas tres días de lluvia y empezaba a llover, estabas con una vano, ¿no? En un sillón, como diciendo. Salió todo como pensé que iba a salir, ¿no? Disfruten la lluvia que les dije. Esa es otra, esa es otra, esa es otra. Vos sabés que somos fanáticos. Los meteorólogos, no hay un solo meteorólogo que no sea un obsesivo. Porque te jugás. Claro. Pero te jugás cada vez que abrís la boca. Y como vos decís, el médico, el abogado, el ingeniero te dice, ah, el ingeniero, voy a hacer los cálculos, a ver las medidas, resistencia de materiales, toda esta historia. El meteorólogo, no. El meteorólogo tiene que, ¿sabés qué? Ah, tengo, tuve esto, esto, tuve esto, otro. Y bueno, si tuve esto, tengo esto, va a ser esto. ¿Cuándo lo tiene que dar? ¿Mañana? No, ahora tiene que salir. Ahora tiene que hablar. Y ahora tiene que decirte si va a llover, si no va a llover. Ahora. No tiene la posibilidad. O sea, me da 24 horas y le decimos si el paciente vive o muere. No, ahora. Y la situación es complicada. A veces realmente, hay situaciones que son muy indefinidas, que no son tan fáciles. Está todo definido, facilito. No. A veces, viste, esto viene muy fuerte del norte, esto del sur, tendrá la energía, encontrará la humedad. Yo creo que no. Y gira el viento. Y, ¿sabés qué? Igual tiene que decir, ya tiene que decirlo. ¿Qué tiene que decir el pronóstico? Yo creo que en un punto es porque es algo que no podemos manejar. Viste que uno, y más cuando pasa el tiempo, manejamos un montón de cosas. Ahora, el clima no lo podemos manejar. El ser humano, a ver, lo puede hacer incidir, digo, si uno tiene, qué sé yo, más fábricas, cómo está funcionando el mundo a día de hoy, por ahí sí se esperan veranos más calurosos. Digo, desde ahí sí, creo que el ser humano, a gran escala o en masa, puede llegar a incidir en cambio climático y demás. Pero después, es algo que... El día a día. El día a día. Uno no lo puede manejar. Y ahí está la necesidad de decir, bueno, pongo mi fe en un meteorólogo. Meteoróloga que me va a decir lo que yo necesito saber, aún con estas dudas. Pero quería ir un poquitito al comienzo de toda la historia. Porque vos nacés en Nápoles. Yo nací en Nápoles. Pero, digamos, tu construcción... En Baleón, en Nápoles. Claro, pero tu construcción es más de Kiev, es toda de Kiev. Y mis papás se conocieron en Roma. Esto después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. Oh, la historia de mis viejos, la voy a hacer cortita. Mi papá nace, muere su madre. Muy bien. Época de bautizarlo, le dicen que no, porque su mamá había tenido un segundo matrimonio, hijo del pecado, no te bautizo, la iglesia no lo bautizó. Ok, muy bien. Dos años de servicio militar. Cuando está terminando el servicio militar, cuatro años de guerra. Y así, bueno, entra a Italia, partizano, después de la guerra. Desecho, hecho pedazos. Mi mamá era adolescente. Llegan los alemanes. ¿Qué necesitaban los alemanes? Y el pueblo alemán necesitaba gente que trabajara. Claro. Oh, tiene 15, 16 años. Mi mamá se la llevan. ¿A dónde se la llevan? A una fábrica de bombas. ¿A dónde? Al Báltico. Ahí viene al norte de Alemania. Bueno, van perdiendo la guerra. A eso sí le cuidaron mucho la salud, ¿eh? Mi mamá nunca quedó resentida con nada. Con nada. Me dijo, mira, hija, es la guerra. La guerra es esto, que te agarran de los pelos a los 16 años, te separan de tu madre para toda la vida. Y es la guerra. ¿Qué querés que le diga yo al pueblo alemán? Que sufrió igual. Bien. Van perdiendo los alemanes. Mi mamá se va caminando loca. Mi mamá loca. ¿Caminando a dónde? A Roma. A Roma. Y ahí están refugiados mi papá por un lado, mi mamá por otro, refugiados en la guerra. Alguien le comenta a mi papá que había una mujer muy bella que era el ucraniano cosaco. Va para allá. ¿Y qué le dice a mi mamá? ¿Y vos qué vas a hacer? Y yo voy a volver a casa. Estaba ella pensando volver a su casa. No, le dice a mi papá, no, ya, nos van a castigar. ¿Por qué? Por estar vivos. Porque, acordate que Stalin, no tengo prisioneros, tengo traidores, ¿no? Sí. Entonces, nada, se inscribieron. A mi mamá tardó tres días en contestarle que sí, ¿eh? Nunca mi papá se lo perdonó, nunca. Tres días tardó. Tres días, bueno. Tres días. Más en ese marco y en ese contexto. Bueno, y se vinieron a la Argentina. Primero mi mamá, después mi papá. Mi mamá había aprendido a hablar alemán, había aprendido italiano en Italia. Mi mamá vino casi un año antes que mi papá, conmigo en brazos, ¿no? Bueno, entró a trabajar, toca timbre en una casa. ¡Ay, mira, 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 mira! Ahí estoy. Ahí está. Como siempre. Ahí están mis hermanos. Claro, tus hermanos. Y mi mamá, mirá mi mamá, la columna vertebral. Sí, es verdad, ¿eh? Mirá lo que es la vieja, ¿eh? Paradita en el medio y la tenemos ahí a nadie a la derecha. Pero mirá mi mamá lo que es. ¿Eso ya es en Argentina, Nadia? Sí, eso es en Argentina. En Argentina. Y ahí está el cosaco, rendido a sus pies. Igual que, digo, qué... Ahí está el cosaco, mirá. Destruido por la guerra, mi amor. Claro, uno se queja, digo, yo decía recién diciembre de 2001, lo que fue en Argentina. Yo creo que el contexto más brutal, digo, y salvaje que una guerra y más la Segunda Guerra Mundial, no podés llegar a encontrar. Digo, es muy difícil, encima con la cantidad de actores, ¿no? Nos mencionamos a Stalin, digo, Hitler, todo lo que era el Reich, Mussolini, Franco. Digo, son momentos de un mundo de una convulsión tremenda. Ahí está tu mamá. Mirá la belleza, mirá lo que es cerveza, mirá lo que es cerveza a los 70. Y acá encontraron ese espacio de tranquilidad. Mirá, ellos vinieron acá, paz, trabajo... Ahí está el hospital donde nací. Paz, trabajo y comida. Claro. Paz, trabajo y comida. Tres cosas que no había. Entonces, ¿sabes qué? No necesitaban más nada. Se amaban, se creían mucho, pasa. Y fíjate, mirá, en ese hospital, porque con mi marido, cuando pudimos, le preguntamos, un regalo, ¿qué querés? Ella había recibido 700 dólares de compensación por no sé cuántos, cuatro años, tres años de trabajo forzado en Alemania. Y agregamos con mi marido y le preguntamos, bueno, a ver, ¿qué... un regalo? No, nada, nada. Porque, ves, ella no pide nada. Nunca pidió nada. Nunca pidió nada. Nunca se quejó. Jamás. No, no, nada, 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 no, 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 ¿qué querés? Y a mí me gustaría conocer, volver a los lugares, a ver cómo quedaron esos lugares donde estuve prisionera y donde estuve con tu papá. Y sí, donde naciste me gustaría, me dijo, nos gustaría. Bueno, ahí compramos ticket, pasajes. Y viajaron. Y la llevamos. Ah, ¿no sabes lo que fue? Mi mamá rejuveneció en Alemania, parecía una adolescente de feliz recorriendo el lugar, reconociéndolo. La entrevistaron periodistas en Alemania, por historia viviente. Claro. Mamá. Y una periodista se enojó mucho con ella porque mi mamá no estaba enojada. ¿Con quién no estaba enojada? Claro. Ni con los alemanes, ni con nadie. Y la mujer no entendía. Dice, pero ¿cómo usted? La separaron de su familia, pasó la guerra, todo esto, y no está enojada. Y es la guerra, decía mi mamá, ¿qué quiere? Claro que es, digo, una visión cercana. Ya habían pasado una guerra fuerte, digo, sí, si uno va a la Primera Guerra Mundial, también, digo, de la última mitad de 1910. Ay, yo mi chiquita. Es entenderlo. Yo cuando era chiquita. Estamos haciendo una especie de recorrido de algunas fotos de momento de la vida de Nadia, sí, que lo estamos viendo ahí en, qué sé yo, esa tranquilidad que decías vos, ¿no? Sí, entre Pilar y Moreno, cuando yo estudiaba en la facultad, en exactas, en ciencias exactas, acá en Núñez, los fines de semana a veces, a veces, iba ahí a la casa de mis papás. Y ese es un roble, y ese es un perro que teníamos, la bicicleta, bueno, la pileta de los vecinos, yo no tenía pileta. Ahora, ¿y cómo llegas a la meteorología? ¿Cómo? Acá, a la meteorología, ¿cómo llegas a elegirla? Ah, mírame, mira, llegué a la meteorología por necesidad a una salida laboral. ¿Qué pasa? Yo estaba trabajando, terminé el secundario, y tenía que trabajar, y trabajaba como, como es, mucama a cama adentro, en una familia en devoto. Amore, la familia, drueta, y estaba yo allí. Y mi hermano, que desde Pilar, en aquel entonces, viajaba, trabajaba de cadete en el puerto, encontró en un diario, aviso, se dan becas para estudiar meteorología. Fue, averiguó y me dice, toma, anda, ganate esta beca y estudia. Bueno, y fui y me gané la beca. Y esta familia me bancó toda la carrera. Claro que yo trabajaba. La señora me dijo, mira, si el trabajo está hecho, vos podés ir a la facultad. Yo puse el horario, esos son los horarios, yo hacía el trabajo, y cuando me recibí, la familia me regaló un collar. No, no, te digo. No, no, digo, me revivo por una sensación linda, digo, todo. Que te hayan bancado, que te hayan permitido hacer eso, y por lo que se ve... Me revancaron. Digo, una familia súper laburante la tuya también. Digo, tu hermano, de viajar, vos, la beca, estar trabajando. ¿Vos sabés qué? De Pilar, en los años... No, una locura. ...60, no había trenes, la cantidad de trenes que hay ahora. Él trabajaba de cadete en el puerto, vos me entendés, y estudiaba, y se recibió. Y se recibió, y es contador, y el otro estudió computación, programador, científico, viste, toda esta cosa de la computación, que yo no me llevo muy bien con eso. Bueno, y... Mirá, esta foto es tremenda, ¿eh? ATC. Sí. ¿Qué debes hacer de lo primero que hiciste ahí? No, no, yo trabajé. No, ya venías. No, yo, pero vos sabés que yo... Yo, mirá, yo reemplacé... Yo siempre tenía claro que yo tenía que trabajar, y... Ah, pero yo tenía... Tuve padres muy piolas. Mi papá me decía que yo tenía que ser una mujer independiente, independiente, y que la independencia es ganarte tu propio dinero. Y tenés que tener tu casa, tu departamento, tu casa. Y vos, si en un momento te casás, o te juntás, o lo que sea, vos tenés tu casa. Y si no te gusta, como va la juntada, casada, lo que sea, no importaba, vos le puedes decir que se vaya. Claro, es tu casa. Ah, pero para eso tenés que tener la plata para comprarte algo. Y más vale que mi papá no tenía un centavo partido por la mitad. Entonces, yo siempre tuve claro que tenía que trabajar, ganar plata y comprarme una vivienda. Muy bien. Don Valentín, Valentín Comer, deja de... Bueno, por tres meses toma una licencia, yo lo reemplazo en Canal 7, el viejo... Escuchame, trabajé con Daniel Mendoza, Nelly Trenti, Lorenzo, Beatriz Chironacci, trabajé, viste, tres meses. Pero cuando terminé, ay, en el servicio meteorológico no faltaba un día, ¿no? Y dije, bueno, pero no es tan terrible, por si yo elaboro el pronóstico, después voy y lo cuento, no es tan difícil. ¿Y cómo hago? Porque el reemplazo terminó. ¿Y cómo hago? Y además te pagan, viste. Fantástico. Empecé a llamar a los medios de comunicación. A los programas, a los noticieros, a las radios. Yo me hice una lista, a todos los que tenía que llamar, averigüé quiénes decidían, y llamaba, llamaba, llamaba. Mira, yo volví loca a la gente llamando. Te digo, ¿en serio? A tendencia, hola, sí, nadie, así decían, sí, sí. Mira, llamá más adelante. Ah, bueno, ¿cuándo? Y más o menos un mes. Yo notaba, un mes. ¿Qué hacía el mes? Llamabas. Llamabas. Pero no antes, al mes. No, no, al mes. Siendo respetuosa. Pero así volvía loco a todo el mundo. Pero bueno, es una de las formas también, ¿eh? Si uno tiene, digo, buenas maneras y aparte... Pero yo necesitaba. Y claro. ¿Y no te daba un poco de miedo escénico la tele o ya la sentiste la cámara normal al toque? Miedo escénico. A mí me temblaban las rodillas y me castañaban los dientes del miedo que él les tenía. Me temblaban las piernas. Pero yo lo que necesitaba era lograr juntar el dinero para comprarme un lugar. El famoso tener a dónde caerte muerto. Y ahí se prendía la cámara y las rodillitas, mejor que dejen de temblar. Temblaban, temblaban. Las rodillas temblaban, la voz me temblaba y los dientes me hacían así. ¿Sí? ¿Y pero cómo fue pasar después de eso al momento donde salías... Me divierto. Claro, y salías y alguien te decía a nadie, a un autógrafo, se perdían autógrafos antes, no había celulares. Eso debe haber sido un momento también importante, por lo menos para sentirte más segura. Mira, vos sabés que fue lento, fue gradual a medida que pasaron los años y que yo le perdí el miedo y que empecé a conocer más las reglas. Claro. ¿Qué reglas? Y bueno, era mujer y hasta por las mujeres, bueno, meteorología, viste, meteorología. Entonces, tranquilita, yo me quedaba en el rincón. Yo me quedaba tranquilita. Y cuando me quedaba, me llegaba mi minuto, hablaba. Pero me quedaba tranquilita ahí, no molestaba a nadie. No molestaba, ¿eh? Yo tenía terror de quedarme sin trabajo. Bueno, y con la gente, bueno, y la gente es... Todos tenemos las mismas necesidades, ¿no? Que nos quieran, que nos acepten, que nos ayuden. Y no soy la única, no fui la única, todo el mundo. Y entonces es así, es tranquilo. Sí, lo que pasa es que también, digo, agarraste un momento donde no había, digo, más que en un punto cuatro o cinco canales para poder ver. Creo que hubiera sido influencer de la meteorología, sin dudas, porque también, digo, es gente que te estaba esperando en todo el país. Sí, eso fue muy lindo. No es que era un grupo muy chico de gente, digo, gente en todo el país, digo, de Salta, Tierra del Fuego, no, para que sale nadie y nos da el pronóstico. Bueno, yo te cuento que esa es una parte que yo de alguna manera no apruebo. Pero pasa que los canales, lo que cubre el canal, yo esa parte tecnológica no la conozco. Pero la televisión pública sí llega, porque yo viajé después en Argentina y me conocían tanto en Salta, Jujuy, Tucumán, como en Ushuaia. Y yo no sé los demás canales, no lo sé, no sé los alcances. Pero no hay que hablar solo para Santa Fe y Cachao. Claro. Aunque sea, ¿sabes qué? No empezar tampoco, porque hay meteorólogos que empiezan, algo parcialmente nublado, viento leve, amoderado del este, cambiando el sudeste, probable. No, no, no. Vos te dile, al lugar donde va a haber tormenta, avísale a esa gente. Nada más. Que te dan un minuto, supone el noticiero, en ese minuto, en ese minuto contale. Al de Misiones, que le va a caer un vendaval. Al de Tierra del Fuego, que le va a caer la nieve. Ya está, ya está. Y el capital, que la máxima es tanta. Y lo haces en un minuto, y es un servicio. Porque si no das el servicio y empezás, ¿viste?, a irte por las ramas y a querer explayarte. Y que no, que si no me dan dos minutos no lo hago. No, hacelo en 30 segundos. A veces me pasó, 30 segundos, ¿podés? Sí. Y porque ya en la cabeza tenés lo que vas a hablar, más o menos, claro. Si sos meteorólogo, y por suerte los chicos de hoy son meteorólogos. Argentina hoy tiene meteorólogos en todos los canales. Sí, es algo muy común. Digo, es algo muy normal. Antes no lo era. No lo era. Y eso es maravilloso. Es muy apreciado, especialmente en Europa. Estados Unidos trabaja distinto. Estados Unidos lo que trabaja es si tiene carisma o no la persona. ¿Tiene carisma? Va. ¿Y qué tiene atrás la persona? Un staff de meteorólogos. ¿Qué le explican? Le dicen qué tiene que decir y cómo lo tiene que decir. Pero lo que ellos miden por carisma. Europa no. Europa mide. ¿Es meteorólogo o no es meteorólogo? Bueno, nosotros, es fantástico, es fantástico porque hay muchos meteorólogos. Ahora, Nadia, seguramente no vas a recordarlo porque, digo, has dado pronóstico todos los días durante muchísimos años. Pero, ¿te quedan algunos ese positivo y ese negativo? Digo, el que no salió bien y que por ahí lo recordás a través de los años y el que salió muy bien y también lo recordás. Mira, me pasó una vez, estaba en Canal 11, medio al principio, que terminé de hacer un informe y había mezclado, tiempo presente, pronóstico. Yo no sabía de qué cosa había hablado. Me sentí muy mal. ¿Pero por qué fue? ¿Por qué se dio? ¿Por los nervios? Yo estaría asustada, sí, claro. Claro, claro, asustada. Porque, ¿sabés? El entorno, el entorno, la energía del entorno también ayuda o te estresa. Cuando vos sentís, porque uno siente si lo aceptan o no, cuando vos sentís que no sos aprobado, que nada, que no te quieren, lo absorbés y te transmite más inseguridad. Y hubo una época que lo sufrí, sí, sí, lo sufrí, lo sufrí, sí. Y después habrás clavado ese pronóstico que alguien estaba esperando algo muy fuerte para ese día y salió bien. Sí, sí, sí. Pero ahí no te lo agradecen. Pasa de largo, ¿no? Porque, bueno, anunciaron que era así o sí. Sí, 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 sí. Sí, no, la gente es muy generosa, yo voy a decir muy buena, la gente es muy generosa y agradecida. Y ahora, sobre todo ahora, el público sabe de qué se trata, sabe de qué se trata. Pues yo aprendí con mucha gente. Yo trabajé con Don Luis Clur, con Biazati, con Chacho Marchetti. Yo, mire, yo trabajé con mucha gente que me enseñó. Y después, otra cosa donde aprendí mucho, que me sirvió muchísimo, en determinado momento, con esos mapas que ustedes pasaron, la Argentina ganó un premio muy importante. La Organización Internacional de Presentadores del Tiempo recorrió país por país Sudamérica, canal por canal, y dijo, a ver, ¿cuál es el medio que mejor presenta la ciencia meteorológica? Y el informe de Canal 7, en mi informe... Vos, el tuyo, sí. Sí, ¿verdad? Te cuesta decirlo. Fue elegido, premiado. ¿En qué fue premiado? Mira, me pagaron pasaje Barcelona 2004. ¡Satélite! ¿Vos sabés lo que en el 2004 costaba una bajada de satélite? No es como ahora que con un celular y ya está. Una fortuna. Bueno, fue la reunión esa internacional a Barcelona y a partir de ahí ya me empezaron a tener en cuenta las Naciones Unidas. Viajé muchísimo, siempre presentando un trabajo, porque no es que viajás, viste, a mariposear, ¿no? Vos viajás porque las Naciones Unidas te pagan pasaje y estadía, comida, todo, pero vos presentás un trabajo en un grupo de trabajo, donde cada uno opina sobre tu trabajo y vos tenés que opinar sobre el trabajo del otro. Finalmente, ahí están los mapas con los que ganamos. Y finalmente, de esa reunión sale un documento que es publicado por las Naciones Unidas y distribuido a todos los países miembros de la Organización Meteorológica Mundial. Y ahí yo presenté mis trabajos. París, Ginebra, Londres, Nueva York. Y ahí aprendés. Yo, yo, yo te cuento. Yo, Ginebra y París me lo camino como Florida y Corrientes. ¿Pero por qué? Hice trabajos, presenté trabajos. Claro. Y se publicaron. Yo tengo algunas publicaciones, las guardo, claro. Son la historia de mi vida laboral. Y no, claro, son muchísimos años. De hecho, me quedaría charlando un montón de cosas más con Nadia, pero la queríamos molestar un rato nada más para que venga aquí a Charlatán a contarnos parte de una historia que, decía yo, es alucinante, que empieza en Europa, que va por Argentina y que después, obviamente, llegó a cada casa durante muchísimos años. Por eso te agradecemos que hayas venido hoy. Me encanta Vorterix, me encanta hasta el nombre, me encanta, Vorterix, ¿te das cuenta? Es tu casa, ¿eh? Cuando quieras. Hermosa, es hermosa, hermosa radio. Gracias, Nadia, en serio. Hermosa radio. Un placer. Descubrimos algunas cositas más detrás de alguien que nos acompañó y nos viene acompañando hace muchísimos años, que es Nadia Sincerco.